Es importante para nosotros que nuestros estudiantes, personal y familia se sientan seguros y preparados al comenzar el nuevo año escolar. Con el lanzamiento del aprendizaje remoto de la primavera durante el inicio de la pandemia del COVID-19, reconocimos que necesitábamos realizar mejoras significativas en nuestra instrucción remota para este otoño. Sabemos que este año probablemente traerá nuevos desafíos y requerirá flexibilidad a medida que las familias, los estudiantes y el personal se adapten a esta nueva forma de aprender y enseñar. Tenemos un plan de aprendizaje remoto más consistente y sólido para el aprendizaje escolar de este año. Escuchamos de muchos padres y tutores sobre la necesidad de más apoyo y consistencia a medida que nos acercamos al aprendizaje para el año escolar 2020-2021. Esta guía refleja eso, así como el trabajo de un comité del plan de aprendizaje continuo de 100 miembros compuestos por padres, personal de la escuela y del distrito, y comentarios del personal, estudiantes y padres de docenas de sesiones y encuestas en Zoom. Además, esta guía refleja las mejores prácticas basadas en la investigación y se alinea con las pautas de OSPI y del Departamento de Salud. Esta guía está llena de información valiosa para las familias que incluye un día en la vida de un alumno o alumno, horarios, información de asistencia y calificaciones, consejos para preparar a su estudiante para el éxito, información sobre a quién contactar con preguntas comunes, protocolos de seguridad y salud, y más. En la guía familiar, notarán que hemos definido algunos términos comunes. Dos términos que escucharán mucho son sincrónicos y asincrónicos. Sincrónico significa el aprendizaje que ocurre con el maestro o la maestra en tiempo real, como Zooms de todas las clases. Asincrónico significa aprendizaje que ocurre de forma independiente, como la lectura o la escritura independientes. Nuestra guía familiar explica los roles y responsabilidades de los padres y tutores en el apoyo a sus estudiantes en el aprendizaje remoto. Asegúrese de que su hija o hijo asista y participe en el aprendizaje todos los días. Es muy importante que cree y utilice su cuenta de ParentVue para supervisar el progreso y las calificaciones de su hija o hijo. Hable con sus hijos sobre las expectativas de que participen plenamente en la instrucción y se esfuercen al máximo. También es importante proporcionarles una ubicación adecuada para participar en sus tareas escolares. Los alumnos también tienen roles y responsabilidades. Es fundamental que su hija o hijo inicie sesión en Launchpad to Learning todos los días para acceder a sus cursos de Canvas y participar en su aprendizaje. Se espera que participen en la instrucción en vivo, así como inicien sesión y completen sus tareas de aprendizaje asincrónico todos los días. Los estudiantes participarán en el aprendizaje todos los días en una combinación de aprendizaje sincrónico y asincrónico. Los lunes, martes, jueves y viernes, los estudiantes tendrán lecciones en vivo sincronizadas con sus maestros o maestras en línea en sesiones de Zoom. Cuando no estén en aprendizaje sincrónico, tendrán tareas de aprendizaje asincrónico para completar. Los miércoles, los estudiantes tendrán lecciones asincrónicas para completar y algunos estudiantes se reunirán con los maestros para la instrucción en grupos pequeños. Todos los lunes, martes, jueves y viernes, los estudiantes de primaria iniciarán sesión en Launch Path to Learning, asistirán a una sesión AM o PM, participarán en una reunión de clase y recibirán instrucción sobre aprendizaje socioemocional. También tendrán una hora de artes del lenguaje en inglés o ELA y una hora de matemáticas. Su maestro también hará una pausa mental. Los estudiantes de primaria también tendrán tiempo con especialistas en estos días. Cuando no estén con su maestro o maestra, incluso los miércoles, los estudiantes de primaria iniciarán sesión en Launch Path para aprender a participar en tareas asincrónicas como lectura independiente, matemáticas iReady, actividades científicas en línea y otras tareas. Los estudiantes de primaria también pueden tener momentos en los que trabajan con los maestros en grupos pequeños durante los periodos de lecciones asincrónicas. Todos los lunes, martes, jueves y viernes, los estudiantes de la escuela secundaria iniciarán sesión en Launch Path to Learning para un tiempo de aprendizaje sincrónico con sus maestros. Los estudiantes de las escuelas secundarias tendrán cuatro periodos de clases por día. Tendrán artes del lenguaje en inglés, ELA, matemáticas, ciencias o estudios sociales y educación física o una materia optativa. Estas clases cambiarán en el semestre. Los estudiantes también participarán en media hora de aprendizaje socioemocional y actividades de preparación universitaria y profesional en esos días. Durante los horarios asincrónicos de la tarde y los miércoles, los estudiantes de las escuelas intermedias volverán a iniciar sesión en Launch Path to Learning para participar en las tareas de aprendizaje independientes que les asignan sus maestros. Algunos alumnos también trabajarán con los maestros para la instrucción en grupos pequeños durante este tiempo. Todos los lunes, martes, jueves y viernes, los estudiantes de la escuela de preparatoria iniciarán sesión en Launch Path to Learning para un tiempo de aprendizaje sincrónico con sus maestros. Los estudiantes de preparatoria tendrán cuatro periodos de clases por día. Tendrán primero, tercero, quinto y séptimo periodo durante el primer semestre. Estas clases cambiarán en el semestre y tomarán los periodos dos, cuatro, seis y ocho. También participarán en media hora de aprendizaje socioemocional y actividades de preparación universitaria y profesional en esos días. Durante los horarios asincrónicos de la tarde y los miércoles, los estudiantes de las escuelas preparatorias volverán a iniciar sesión en Launch Path to Learning para participar en las tareas de aprendizaje independientes que les asignan sus maestros o maestras. Algunos estudiantes también trabajarán con los maestros para la instrucción en grupos pequeños durante este periodo. Es fundamental que los alumnos inicien sesión en Launch Path to Learning todos los días. Esta es la única plataforma para que todos los estudiantes accedan a su aprendizaje todos los días. Así es como accederán a Canvas, iReady y otras herramientas de aprendizaje. Launch Path to Learning también es la forma en que se tomará la asistencia escolar para el tiempo de aprendizaje asincrónico. Por lo tanto, asegúrese de recordar siempre usar el Launch Path al comienzo de su día. El equipo de las escuelas públicas de FEDAWay está comprometido a trabajar con todas nuestras familias para apoyar el aprendizaje de nuestros estudiantes. Como el primer y más importante maestro o maestra de su hija, valoramos su compromiso para monitorear de cerca y preparar a su hija o hijo para el éxito. Hemos descrito algunas estrategias de apoyo que ayudarán a que la experiencia remota sea más exitosa. Primero, considere encontrar un espacio consistente para que su hija o hijo aprenda. Con acceso a materiales de aprendizaje y asegúrese de que su hija o hijo inicie sesión en Launch Path to Learning todos los días. Puede ser útil que tenga una imagen que destaque este espacio de trabajo. Luego, al igual que la escuela regular, las rutinas son esenciales. Dado que la instrucción sincrónica comenzará a la misma hora todas las mañanas, será útil mantener una rutina matutina y también a la hora de dormir para comenzar bien el día. Sabemos que está trabajando de cerca con su hija o hijo para que tenga éxito este año escolar. Establecer rutinas es importante, pero también sabemos que usted está comprometido con el éxito de su hijo o hijo durante todo el día. Una parte importante de esto es establecer controles regulares con su hija o hijo para preguntarle cómo le está yendo, cómo podría ayudar y comunicarse con el maestro o maestra para hacer preguntas y colaborar. Una de las mejores formas de controlar periódicamente el progreso de su alumno o alumna es mediante el uso de Parent View. Por último, es realmente importante tomarse el tiempo para celebrar el éxito de su hija o hijo en cada paso del camino. Durante este tiempo de aprendizaje remoto, estaremos tomando asistencia todos los días. Es importante que su hija o hijo participe todos los días escolares en las sesiones sincrónicas y asincrónicas. Debido a que el aprendizaje se calificará este año, la asistencia de su hija o hijo es esencial para su éxito en la escuela. Los maestros serán responsables de marcar las ausencias escolares durante los tiempos de aprendizaje sincrónico. Durante los tiempos de aprendizaje asincrónico, la asistencia se determinará en función de que el alumno inicie sesión en Launchpad to Learning. Si su hija o hijo va a estar ausente, deberá llamar a la escuela o usar Parent View para ingresar la ausencia en línea. Vuelven las calificaciones. Las calificaciones se basan en nuestro sistema existente de calificaciones e informes basado en estándares que se enfocan en brindar comentarios y calificaciones significativas que sean claras y precisas. Los maestros publicarán los puntajes en Parent View y Student View de manera regular para que los estudiantes y las familias conozcan el progreso del estudiante hacia el dominio de los estándares identificados. Padres, por favor revisen Parent View de forma rutinaria para ver cómo está progresando su hija o hijo académicamente y brindar apoyo según sea necesario. A lo largo de esta presentación, ha escuchado sobre la importancia de Parent View. Si aún no lo ha hecho, active su cuenta de Parent View y descargue la aplicación. Se puede acceder a Parent View a través de dispositivos móviles y computadoras. Puede ayudar a su hija o hijo a tener éxito en la escuela este año ingresando regularmente y monitoreando su progreso en Parent View. Acceder a puntajes, calificaciones y asistencia. Puede ingresar las ausencias de su hijo o hijo y recibirá importantes comunicaciones por correo electrónico del maestro o maestra de su hijo o hija. La información sobre los horarios y lugares para recoger las comidas está disponible en www.fwps.org. Las escuelas públicas de Federal Way están totalmente comprometidas a ayudar a las familias a navegar por el aprendizaje remoto. Como parte de este compromiso, hemos desarrollado varios videos de procedimientos e instrucciones escritas para familias sobre cómo usar una variedad de herramientas como Canvas, Remind, Parent View y Zoom y más. La guía familiar de aprendizaje remoto de las escuelas públicas de Federal Way es otro recurso importante que proporciona más información sobre estas herramientas tecnológicas, así como enlaces a los videos e instrucciones. Como siempre, comuníquese con el maestro o maestra de su hijo o hijo y o al director de la escuela o directora si tiene preguntas adicionales sobre cómo acceder a estas herramientas y apoyos tecnológicos. Sabemos que puede tener preguntas o necesitar ponerse en contacto con alguien para obtener ayuda. Le recomendamos que se comunique con nosotros. Para muchas de sus preguntas relacionadas con las calificaciones y tareas, puede comunicarse con el maestro o maestra de su hija o hijo. También puede comunicarse con el director o directora de su hija o hijo. Su director o directora también puede recopilar sus comentarios sobre el aprendizaje remoto, por ejemplo, a través de las reuniones bimensuales de Zoom con el director o directora. Si tiene preguntas sobre tecnología, comuníquese con el servicio de asistencia técnica. También puede comunicarse con las escuelas si necesita ayuda para restablecer la contraseña. En las escuelas públicas de Federal Way, celebramos la rica diversidad de idiomas entre nuestros estudiantes y familias. Si necesita ayuda con el idioma, puede comunicarse con la escuela de su hijo o hija y solicitar un intérprete. Además, el sitio web del distrito se puede traducir en más de 100 idiomas. Y esta función se puede encontrar en la parte superior derecha del sitio web. Gracias por revisar este video de orientación para el año escolar 2020-2021. Hagamos que sea un gran año.